Todos los partidos políticos que realizaron campaña electoral anticipada están obligados a retirarla en menos de 30 días a partir de ese lunes, de lo contrario serán sancionados. Según el Acuerdo 117-2014 que emitió el Tribunal Supremo Electoral, las agrupaciones políticas que no cumplan con el mandato además serán suspendidas de manera temporal. Rudy Pineda, presidente del TSE, aseguró que lejos de engrandecer a los pueblos con debates edificantes, la propaganda electoral reiterada no ayuda a la democracia sino más bien la deforma y la hace consumista. La disposición también hace un llamado a las agrupaciones a no incurrir en actos que estipulan en el artículo 123 de la ley electoral, como pegar o pintar rótulos en puentes, monumentos, paredes, señales y rótulos, entre otros lugares. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, a la fecha hacen impuestos 128 sanciones a partidos políticos, que en total suman 102.125 dólares. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.